El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó el día de ayer, en la noche, la producción en serie del misil hipersónico Oreshnik. Estos artefactos tienen la capacidad de evadir los sistemas de defensa más avanzados. De hecho, según el presidente ruso, los misiles con esta tecnología son imposibles de interceptar. El anuncio llega tras el primer lanzamiento o ensayo en Ucrania, un hecho que intensifica las tensiones internacionales, ya que Putin no solo presentó el misil Oreshnik como una herramienta de disuasión estratégica, sino también como una declaración de fuerza frente a Occidente. La respuesta de Ucrania no se ha hecho esperar. El presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado el lanzamiento como un acto de terrorismo y ha pedido a sus aliados internacionales que redoblen sus esfuerzos para fortalecer las defensas aéreas del país. Zelensky señaló que el uso de Ucrania como campo de pruebas para nuevas armas hipersónicas constituye un crimen internacional. Desde Kiev afirman que el misil voló a 11 veces la velocidad del sonido más rápido que uno hipersónico. En las últimas semanas, la escalada de tensión en la guerra de Ucrania a raíz del empleo de nuevo armamento y la participación indirecta de otros países ha sido la protagonista del debate político internacional. No obstante, esta preocupación también se encuentra al alza en la península de Corea. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte y uno de los mayores apoyos de Putin, ha advertido a Estados Unidos y sus seguidores hostiles hacia la RPDC Corea del Norte de la posibilidad de un verdadero conflicto armado en caso de continuar las provocaciones en la región. Ha sido el Ministerio de Defensa de Corea del Norte el que se ha pronunciado este domingo agregando que el conflicto podría surgir en cualquier momento. En un comunicado recogido por la agencia oficial KCNA, el ministerio habla de actos hostiles que genera más preocupación e inestabilidad y acusa directamente a los Estados Unidos de haber traspasado la línea roja a la escala global. Por otra parte, se informa que el ejército ucraniano ha atacado este domingo con misiles del puerto de Verdans en el mar de Azov, según informaron hoy las autoridades prorrusas de la región de Zaporía. El enemigo perpetró un ataque con misiles guiados contra el puerto de Verdans. Los focos de incendio causados por el impacto han sido sofocados, informó el gobernador Yevgeny Balizny en su canal de Telegram. El gobernador, quien fue recibido recientemente en Moscú por el presidente ruso Vladimir Putin, destacó que el ataque no causó heridos entre la población civil y tampoco interrumpió el trabajo de las instalaciones portuarias. El canciller alemán Olaf Scholz reiteró su negativa a suministrar misiles de crucero Taurus de largo alcance a Ucrania, a pesar de las continuas solicitudes del gobierno ucraniano. La decisión fue comunicada tras ser nominado oficialmente por el Partido Socialdemócrata para un segundo mandato, en un contexto marcado por la guerra en Europa del Este. En una rueda de prensa posterior a su nominación, Scholz enfatizó que Alemania mantendrá su línea actual de apoyo militar, basada en evitar una escalada del conflicto. Nuestro compromiso con Ucrania sigue siendo firme, pero debemos actuar con responsabilidad para no agravar la situación, declaró. A pesar de la negativa en el plano armamentístico, Scholz anunció un aumento significativo en la asistencia financiera y humanitaria para Ucrania. Según el canciller, Alemania pondrá en marcha un nuevo programa de apoyo financiero con préstamos adicionales del presupuesto estatal. Este paquete estará enfocado en la reconstrucción de infraestructura destruida, el fortalecimiento de la estabilidad energética y la provisión de ayuda a los civiles afectados por la guerra. La decisión de no enviar los misiles Taurus responde tanto a razones técnicas como políticas. Fuentes oficiales indicaron que Berlín teme que el uso de estos misiles para atacar territorio ruso podría intensificar las tensiones y poner a Alemania en el centro del conflicto. A pesar de las presiones internacionales y las necesidades urgentes de Ucrania, el gobierno alemán ha optado por mantener un enfoque cauteloso al respecto, Scholz insistió en que cualquier acción de apoyo militar debe alinearse con principios que minimicen los riesgos de una escalada mayor. Mientras tanto, el compromiso de Alemania con Ucrania se refuerza en otros frentes. La comunidad internacional observa de cerca cómo estas medidas impactarán al desarrollo del conflicto y las relaciones de Alemania con sus aliados occidentales. El misil impresionado lanzado por Rusia con destino a la ciudad de Nipro el pasado jueves 21 de noviembre, ha provocado que la guerra liberal en el suelo ucraniano adquiera una nueva dimensión y pueda cambiar el conflicto de forma definitiva. Este hecho, justificado por Rusia como una respuesta a la autorización de los Estados Unidos a Ucrania para usar sus misiles ATAKS de largo alcance y que al día siguiente fueron utilizados por Kiev, ha tenido todo tipo de reacciones internacionales y el temor ante un conflicto global parece más cercano que nunca antes desde el inicio de la guerra en Ucrania. Además, todo hace indicar que el lanzamiento de dicho misil no será el único de este tipo que se produzca en las próximas semanas o meses y desde Moscú ya han comunicado que continuarán desarrollando este tipo de misiles hipersónicos que cuentan con varias ojivas nucleares. Otro, el motivo por lo que se propone que Moscú continuará implementando y potenciando estos misiles, es la nula capacidad de detenerlos. Hoy en día, no hay manera de contrarrestar tales misiles, ninguna manera de interceptarlos en el mundo. Y lo enfatizaré una vez más, continuaremos probando los últimos sistemas, aseguró Putin. Del mismo modo, Putin afirmó que Rusia comenzará a producirlos en masa y anunció que Rusia ya ha desarrollado varios sistemas de armas similares, que serán probados en las próximas semanas. Según los resultados de las pruebas, estas armas también entrarán en producción. Esto significa que estamos desarrollando toda una línea de sistemas de medio y corto alcance, afirmó. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ya hizo referencia al ataque contra Dinipro mediante el uso de misiles hipersónicos, y calificó a Putin como el vecino loco. Hoy, nuestro vecino loco, ha demostrado una vez más quién es realmente y cómo degrada la dignidad humana, la libertad y la vida en general, afirmó. Pese a ello, durante la jornada del día viernes de la semana pasada, el presidente ucraniano, aseguró que desarrollará junto con sus aliados, un nuevo sistema de defensa aérea, para responder los ataques rusos. Hay que destacar que desde los Estados Unidos, aseguran que este misil balístico, es la primera vez que se usa en una guerra, y señala que lleva múltiples ojivas nucleares. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.